¡Estavo! ¡Vamos! ¡Estavo! 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 Gracias. 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 Would you guys be sharing? Uh, Question for you for Plantation FC up on available with and see all games on, All. Yes. Are you doing that or not?? No. All one. Ok, tienes que pagar antes de irse. Si, si. Si, me gusta. Si, me gusta. Si, me gusta. Ok, es bien. Es bien. Pero entonces... ¿Cuál es el precio? Bueno, el precio... El precio... Cuando es el precio... Cuando es el precio... Si, me gusta. Si, si, me gusta. Eripe, sí. Ok, es un precio... Ok, yo ahora lleno. OK, gracias por ver el precio. No! No, no, no. Venganos, venganos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ven! ¡Cabezón! ¡En medio! ¡Defiende! ¡Defiende! ¡A la altura del árbitro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡En serio! ¡Esta! ¡Dale, ¡talo! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Buenas, chavo! ¡Buenas! ¡Buenas, chavo, chavo! ¡Buenas, chavo! ¡Vamos, chavo, vamos, chavo! ¡Buenas, chavo, chavo! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Despierte, niños! ¡Ey! ¡Despierte en blanco! ¡Vamos-tombe! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, fíjense aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, fíjense aquí! ¡Vamos, fíjense aquí! ¡Vamos, fíjense aquí! ¡Vamos, fíjense! ¡Vamos, fíjense! ¡Vamos, fíjense! ¡Vamos, fíjense! ¡Vamos, fíjense! ¡Vamos, fíjense! ¡Vamos, fíjense aquí! ¡Vamos, fíjense aquí! ¡Vamos, fíjense aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Eluardo! ¡Péngale ese balón bien! ¡Ven a la presencia bien, Eduardo! ¡Van a cagar porque es real! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Oye Kiu, mira acá hay un man interesado, listo ya, acabo de llamar, listo ya, ya algo por lo tanto no tengo papás que para comprar eso, entonces como que sí. No te quedan parados, no te quedan parados, corre allá, venga, estamos, ayúdame. So you need to go off the line for me. So you need to go off the line for me. So you need to go off the line for me. So you need to go off the line for me. So you need to go off the line for me. So you need to go off the line for me. Ángel, llévalo. Sí, está vos, sí, está vos. Sí, está vos, sí, está vos. 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 Sí, está vos.